¿Mezclar Listerine con vinagre blanco? Desde que sepas la razón, me lo agradecerás. El truco de meter los pies en Listerine para eliminar hongos y acabar con la sequedad. Aunque parezca increíble, enjuague bucal Listerine y vinagre blanco. Hemos encontrado un truco que queremos compartir con todos vosotros porque resulta bastante útil de cara a combatir los hongos en los pies, por un lado, y la sequedad en la zona del talón, por otro. Para eliminar las grietas de los pies resecos, el truco se basa en una fórmula casera que consiste en mezclar, en un recipiente grande. Mezcla un vaso de agua caliente, medio vaso de Listerine, y otro medio vaso de vinagre blanco. A continuación, hay que introducir los pies y dejarlos reposar durante 15 o 20 minutos. Si repites la operación varios días verás resultados magníficos en poco tiempo. Por su parte, para eliminar hongos en la zona de las uñas, solo hace falta Listerine. Introduce en un envase la suficiente cantidad como para que te cubra la zona afectada una vez metas los pies, y déjalos reposar durante 30 minutos. No es necesario que uses exclusivamente la marca Listerine. Cualquier otro enjuague bucal antiséptico debería servirte. Una vez hecha esta operación, limpia los pies con una toalla seca, y échala a lavar, para no extender los hongos a toda la familia. A medida que vaya creciendo la uña, el hongo irá desapareciendo. Cuando esté suficientemente larga, córtala por la parte afectada. Otra receta es para eliminar los hongos de los pies. Otro truco es un baño a base de ajo con agua tibia. Todo lo que tienes que hacer es triturar de 3 a 4 diente ajos y echar en un recipiente con agua tibia. Dejar los pies en remojo durante 20, o 30 minutos dos veces al día por una semana. El olor del ajo tiende a ser muy fuerte. Puedes usar una esencia de aceite si lo desea. El poder antiséptico de este enjuague hará que los hongos puedan curarse enseguida. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji de tu bandera, así sabré que viste el video hasta el final. Comparte esta información con tus amigos, y no olvides suscribirte en nuestro canal. Activa la campanita de notificación. Hasta un próximo video. Dios te bendiga rica y abundantemente. ¡Gracias!